Gracias, voy a sonreír porque vamos a hablar de sonrisas. Estoy en Sorris Fácil, nos acompaña el doctor Nicolás Pardomo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días, muchas gracias por la visita. Bueno, se viene una nueva jornada de implantes. Es así, tenemos una jornada de implantes que comenzó en el día de ayer, desde el día 17 hasta el sábado 22, con aire extendido, para que todas las personas que quieran hacerse un diagnóstico y poder rehabilitarse, mejorando su calidad de vida, a través de los implantes dentales o prótesis sobre implantes, puedan concurrir a la clínica, que tenemos toda la infraestructura y nuestro equipo a disposición de los pacientes para poder hacer un plan de tratamiento ajustado a la medida de los pacientes y de esa manera poder hacer un descuento especial en esta semana y además planes de financiaciones propios para que todas las personas puedan acceder a este tratamiento y puedan volver a sonreír con confianza un objetivo que tenemos marcado a través de la campaña nacional de rehabilitación en donde buscamos rehabilitar mil implantes en el correo de este año a través de implantes dentales. ¿Qué es lo importante evaluar y chequear antes de hacer un diagnóstico para hacerse un implante? Bueno, a la hora de hacer un implante tenemos distintas situaciones. Podemos partir de un implante unitario o querer hacer una prótesis sobre implantes en donde colocamos de 4 a 6 implantes y reponemos toda la arcada. Para esto, además de hacer un examen clínico exhaustivo donde tenemos un equipo preparado para esto, tenemos como pueden ver un tomógrafo a disposición de nuestros pacientes en la clínica que nos va a dar toda la información que necesitamos sobre el terreno en el que vamos a trabajar. Un tomógrafo nos ofrece los distintos cortes que tenemos en el maxilar para saber cuál es el largo del implante que tenemos que colocar, el ancho, el tipo de conexión y así poder elegir el mejor plan de tratamiento ajustado a la medida de nuestros pacientes. En la jornada de implantes lo que ofrecemos es la posibilidad de hacerse ese diagnóstico incluyendo los exámenes paraclínicos sin ningún costo para el paciente con la finalidad de que cuando vengan, además de obtener el beneficio del descuento, se optimice el tiempo y no tengan que ir a otro lugar a realizarse este tratamiento, que pasen un montón de días y entonces concluir, sí, en el mismo momento una propuesta formal para nuestros pacientes y que puedan acceder al beneficio de la jornada de implantes. Si hay alguien que te está viendo y todavía está medio dudoso de esto será para mí o no, ¿cuáles son las ventajas que tiene de colocarse un implante dental? La ventaja que tiene el implante dental es que mejora la calidad de vida. Uno puede volver a masticar todos los alimentos sin ningún problema. Es la forma que tiene la odontología de reponer piezas perdidas de la manera más eficiente, de modo que el paciente que accede a este tipo de tratamiento mejora la calidad de vida, como te decía, y vuelva a sonreír con confianza. Te agradecemos mucho. ¿Podés pasar algún contacto de cómo pueden hacer? Lo tenemos en gráfico, pero igual para contactarse, ¿a dónde tienen que llamar? Para poder agendar su evaluación sin costo, es muy importante que manden un mensaje a través de WhatsApp al 096-00-2300 y poder coordinar su consulta en el horario que les quede más cómodo desde hoy hasta el sábado 22, con la idea extendida hasta las 18 horas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, volvemos en un ratito. Vuelvo a hablar de cine en un rato. Qué lindo, Nadia. Hasta luego. Nos vemos.